¡Suscríbete al canal! 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 ¡Meno mal tengo esto! Pará, 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 pará Uno se metió a la casa Vía uno nomás, puso trampa, cuidado Sí, puso trampa Ah, acabo diciendo en trampa, puso ¿Ya ustedes vieron que en parques placenteros se duplican árboles? Sí, sí me comentaba igual No te pudo grabar ni no te lo habría dejado Sí Yo creo que está solo este ¿Vos fuiste? No ¿Fuiste vos? No, entonces se disparó porque me dio Le di, le di Cuidado, cuidado, no te metas que hay trampa ahí en esa parte Sí ¿Vale? ¿Vale? Sí Opa No, mamá ¿Qué van a hacer? Ya morimos ¡Chuuu! Mirá, hacía la conducción súper eso y la pongo tirando Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese no llegó! 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 ¡Ah, mira! ¡Ese no se dejó en FIFA! ¡Uy, mira todo este luz! ¡Uy, la escar silenciada! ¡Ah, sí! Sigan arriba, ya vine a lootear nomas, como un campeón ¿Vale a lanzar granada? No... Mirá, ahí va ¿Lumasía? ¿Dónde vas? Acá, acá Ah, porque vi que te estaban bajando la vida, ¿sí? Sí, sí, es que estábamos lejos los dos, mirá una SCAR Su... Yo ese franca ya se escucho, ¿eh? Jeje, casi Acá están, Ivan, lo agarramos Sí, te atroces Tengo Franco por si están quietitos Sí, también tengo Franco Ah, están arriba, mirá, están arriba también, ¿eh? En la montaña Sí, tengo un poco de esa, ¿eh? Chum, mi Franco apenas lo detecta Vamos con lo que están acá abajo Ey, qué marcan, ¿no? Tienen que metiaba así, fiesta Llema hacia el punto, se cierra en 10 ¿Dónde van a estar salido ahí? A ver... Listo, colabore ¿Jugar partido, pongo? ¿Quedamos contra eso de allí, va y vamos? ¿Jugar partido, pongo? No, vayan mojando, ¿dónde está bom? Sí, ya está mojando en este bom ¡No! Sí, ya está listo, ¿verdad? Mueren, mueren acá, mueren, mueren acá, mueren acá El punto lo mata, el punto lo mata El punto, el punto lo mata, el punto No lo dejé El punto lo mata ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mata el punto Comenzame cuando esté listo Lo está reviviendo, no lo dejé Lo mata el punto Falta, lo maté Falta, 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 falta No tiene skin Lo mata el punto, lo mata el punto No lo veo, no lo veo ¡Arriba, arriba, arriba! Porque usó el coso para saltar No, no, me pone nervioso, no tiene Me pone nervioso, chiquita, eh Derecha, derecha ¡Ahí! ¡No tiene vida! ¡Ahí! ¡No tiene vida! ¡Oooh! ¡No! No la metí en la... ¡Ay, cómo no estás! No! ¡Toma! ¡Estás dentro! solo estas dentro se tiene que mover y que tal yo jugando a esto casita esto es re malo se esta curando y que bueno lo vi lo vi si si super si 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 si